Que otro amor Y no te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Las consentidas de la banda Hey Scooby, ¿qué onda? Hazme caso, güey Oye, ponme la rola de La reina de cumbias de Celso Piña Y un saludo para toda la raza De la Ruta 611 Pesquería Saludos, carnal A los que andan hablando ahorita A esta hora de la noche Saludos a toda la raza Que escucha la banda La radio que manda Sobres Ya lo dijo mi carnal La radio que manda En Monterrey En Pesquería Y en todos lados Saludos a la raza Que ahorita está trabajando Qué trabajadores Un aplauso para ellos Aquí está la rola Celso Piña Se llama reina de cumbias 832 31 grados en Monterrey La radio que manda Copia reina de cumbias Copia de mi región Copia reina de cumbias Copia de mi región Copia reina de cumbias Copia reina de cumbias Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi rellón. 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 Cumbia, reina de cumbia. Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi rellón. Una tras otra, ligaditas. Las consentidas de la banda. Pale, 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 pale. Puedes complacer con la de la culebra. ¡Vámonos! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, machín a la radio que manda Banda 93.3! En estos momentos, 836, 31 grados son las consentidas de Banda 93.3. Manda tu audio, 811-6908-933.